Aducas 26M es una serie de programas especiales que la radio municipal pone en antena, donde pretende cumplir con su función pública de informar sobre el proyecto de gobierno que presentan los partidos políticos que concurren a las elecciones municipales del próximo 26 de mayo. Durante 30 minutos entrevistaremos a los candidatos a la alcaldía de Arucas. Comenzamos en el día de ayer con los partidos que no cuentan con representación en el consistorio aruquense y el criterio que hemos seguido para establecer el orden de intervención es orden alfabético. En el caso de los partidos con representación, se establecerá el orden en base a la representación obtenida en las últimas elecciones municipales. En esta jornada miércoles 15 de mayo damos la bienvenida al candidato de Podemos, Rafael Segura Acosta. Rafael, bienvenido a la radio. Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Muchas gracias y buenos días también a todas las personas que nos están escuchando a través de la radio municipal. Y también hoy, que es 15 de mayo, Día Internacional de la Familia, pues felicitar a todas estas familias que en muchas ocasiones están haciendo la función de las instituciones, sacando de más de un apuro a todos los que las componen. Por tanto, pues felicidades a todas las familias y ojalá desde este ayuntamiento pues seamos esa gran familia para el municipio de Arucas. Rafael, ¿qué motivos le impulsa a ser candidato a la alcaldía por Podemos? En principio, las personas tienen que estar en el centro de una gestión política y de la gestión de las instituciones, sobre todo de las instituciones más cercanas, como es un ayuntamiento que es la línea de frontera con la ciudadanía. Por tanto, nosotros creemos que a Arucas no se puede permitir, pues, cuatro años más de vivir con un ayuntamiento que da la espalda a las personas, que vive de espalda a las personas. Si los vecinos y vecinas de este municipio no sienten al ayuntamiento como suyo, por lo que se está produciendo, pues es un distanciamiento entre lo que es ayuntamiento e institución y lo que son las realidades y los problemas de todos los aruquenses. Nosotros hemos demostrado ya, porque como tú bien sabes, tenemos representación desde las últimas elecciones con dos concejales. Utilizábamos la sigla de Si se puede y nosotros presentamos una proposición casi a los seis meses de llegar en el que instábamos a la creación de una oficina de intermediación bancaria o una oficina antidesahucio. Se aprobó por unanimidad, por unanimidad, faltaría más, pero a la hora de ejecutar lo que se hacía era meterse en un cajón y se quedaba, pues, sin ejecutar. Estuvimos varios meses instando a que se cumpliera esa moción aprobada y que si no, pues, lo tendríamos que montar con recursos propios. Al final lo tuvimos que montar con recursos propios y han pasado en estos tres años, pues, cerca de 197 casos, de los cuales, salvo uno, todos han sido resueltos satisfactoriamente, con lo cual creemos que era una necesidad y es una necesidad de este municipio donde hay tanta gente que lo está pasando, pues, muy mal. Yo creo que eso es uno de los ejemplos por los que nos tenemos que mover. Las personas tienen que ser el centro de las políticas de una institución como el ayuntamiento. ¿Qué puede aportar a la institución municipal y a la ciudadanía? Pues, mira, aportar sobre todo, bueno, te podríamos hablar aquí, me imagino que muchos candidatos de un chorro de cuestiones enlatadas y que harían que los oyentes, pues, se aburrieran y apagaran y desconectaran. Y como yo te aprecio mucho, Juan Carlos, vamos a intentar que no desconecten. En principio y en final, cercanía, cercanía. Tenemos que hacer la institución, pues, cercana, cercana a todos los aruquenses. Por tanto, tenemos que trabajar muchísimo para que la ciudadanía se empodere y realmente haya una participación ciudadana real y eficaz, y no de boquilla. Esto quiere decir que el ayuntamiento no está formado por un consejo de 21 sabios. Somos representantes y estos representantes tenemos que estar ligados directamente, pues, a nuestro vecino. Y son ellos los que tienen que tomar las decisiones, son ellos los que tienen que sentirse partícipes de la vida del ayuntamiento. Cercanía en los dos planos, en la de los aruquenses, de los vecinos y también de los trabajadores municipales. No se puede estar, tenemos una plantilla en la mayoría de grandes profesionales, tanto laborales como funcionarios del ayuntamiento, y lo que no se puede estar, ya hay mate de algún partido político que lo que hace es amenazar, más que ayudar e intentar, pues, trabajar codo con codo con esa plantilla que al final, y al fin y al cabo es la que en muchas ocasiones resuelve la papeleta de este ayuntamiento. Bueno, ¿cómo definiría al grupo que le acompaña a esta candidatura? Bueno, nosotros estamos en una confluencia. Bueno, nosotros hemos creado una confluencia con organizaciones de lo civil, que eso es lo verdaderamente complicado, porque las organizaciones de lo civil en estos últimos años han estado con ese resquemor con las organizaciones políticas, porque hay que recordar que muchas asociaciones de vecinos fueron desmanteladas con los partidos políticos, que se cogían, digamos, a los referentes en esas asociaciones de vecinos, y se desmantelaban por una labor que se estaba haciendo por encima de lo que son las ideologías. Por tanto, nosotros hemos creado una confluencia con organizaciones como Tutela Felina, como M&M Canarias, la primera en la defensa del bienestar animal y la sostenibilidad, el medioambiente, y la segunda, pues, es una asociación que lucha contra todas las mujeres que, vamos, luchan contra el cáncer de mama, o sea, muchas mujeres que sufren esta dolencia, esta enfermedad. Luego también tenemos personas a título independiente de varios clubes deportivos, tenemos el caso de Jorge, del club deportivo Leaje y otros compañeros y compañeras que conforman esta confluencia que se presenta bajo el nombre de Podemos. Creemos que ese es el camino, y si estamos todos participando y creyendo en la participación, pues yo creo que ese es el camino y Podemos lo está constatando. Con otras asociaciones, pues no hemos podido confluir en unos casos, por lo que te planteabas antes, por ese resquemor, ese miedo a dar ese paso para que no me identifiquen con una ideología o con otra, e incluso, pues en otras organizaciones políticas, pues tampoco ha sido posible la confluencia. Porque ahora se produce mucho el síndrome de San Borondón, el síndrome de San Borondón, que es que dos meses antes de las elecciones aparecen partidos políticos, pues erigiéndose como salvadores de los problemas y la problemática de un municipio. No solamente partidos políticos que no estén en el consistorio, sino también los partidos políticos que tienen representación en este consistorio, pues también sufren de ese síndrome de San Borondón. Últimamente nosotros hemos denunciado en más de una ocasión como el señor alcalde, pues no asiste a ninguno de los consejos de participación ciudadana contados con los dedos de la mano en estos cuatro años en los que ha tenido presencia y en estos 15 días, vamos, no descansa de ir de asociación de vecinos en asociación de vecinos y de colectivo en colectivo. La verdad que un poquito de falta de respeto sí que es, pero bueno, lo tenemos asumido en esa creencia, en ese contexto de que cada cuatro años sufrimos este síndrome de San Borondón. Aparecemos, terminan las elecciones y desaparecemos. Nos ponemos en una posible situación. En el caso de no obtener mayoría suficiente para gobernar en solitario, ¿podemos estaría dispuesto a pactar? Y en ese caso, ¿cuáles serían las condiciones? Permíteme cambiarte la pregunta, si me lo permite, si no vamos a tener un problema. No, tampoco. Si nosotros, digamos, fuera al revés, fuera en positivo, es decir, si nosotros tuviéramos lo suficiente apoyo para gobernar en mayoría, ¿estaríamos dispuestos a hablar con el resto de formaciones? Pues claro que sí. Hemos demostrado ya incluso en este pleno. Es decir, que nosotros el tema este es decir, oye, si alcanzáramos la mayoría, está en nuestro ADN seguir hablando y seguir conversando, no solamente con las formaciones políticas, sino con todas las asociaciones. Nosotros hemos demostrado en este ayuntamiento que cuando las propuestas son para la gente, porque la gente, vuelvo a decir, las personas son las que tienen que estar en el centro, cuando las propuestas son buenas para las personas, son buenas para los vecinos, hay que apoyarlas. Y nosotros en estos últimos cuatro años hemos apoyado hasta propuestas que han venido del Partido Popular. O sea, de cualquiera de los partidos que tienen representación, en algún momento dado, por lo menos una propuesta hemos apoyado. Con lo cual quiere decir que nosotros estamos por encima un poco y un mucho de las ideologías que puedan representar siempre y cuando la propuesta sea buena para todos nosotros y para todas nosotras que somos los que vivimos en este municipio. Si hay una propuesta en que nos va a solucionar un problema, nos da lo mismo a quien se le haya ocurrido y venga a donde venga, siempre y cuando efectivamente entendamos que soluciona ese problema. Bueno, Rafael, ¿cómo ve usted a Lucas? Vaya con la preguntita. Que además no puedo tampoco sentirme como sorprendido porque las preguntas pues no las han pasado antes, ¿no? A todos los candidatos. Con lo cual también pues cada uno tendrá una perspectiva. Entendemos que esa pregunta puede ser doble, ¿no? Es la visión actual y la visión que yo pueda tener en el futuro de Aruka, ¿no? En cuanto a la visión que tenemos de Aruka en la actualidad, es que Aruka ahora mismo es una ciudad sin vida. Una ciudad que se ha convertido en un barrio dormitorio más de Las Palmas de Gran Canaria que tenemos aquí al lado. Es una ciudad con múltiples problemas sin solucionar. Desde los atascos que sufrimos todas las mañanas, los que nos tenemos que desplazar a Las Palmas para desarrollar nuestra labor, hasta los problemas de desarrollo en el sector primario, los problemas de propuestas sin ejecutar sin ejecutar, un sinfín de cuestiones por las cuales Aruka ahora mismo es una ciudad que no da respuesta, un municipio que no da respuesta a los jóvenes, que no da respuesta a los mayores, que no da respuesta a todas esas personas que están buscando un empleo, que no está dando ningún tipo de solución a un desarrollo sostenible, un desarrollo turístico. En total, ahora mismo, sobre todo, lo que más nos preocupa es que encontramos un municipio paralizado. El futuro, que es como lo vemos, lo tendremos que construir entre todas y todos, pero efectivamente nosotros creemos que este municipio tiene un potencial en cultura, tiene un potencial en deporte, tiene un potencial en patrimonio histórico, tiene un potencial dentro del sector primario, dentro del sector secundario, dentro del sector terciario, que se habla muy poco de ello, y lo único que hace falta es sentido común, capacidad de gestión y voluntad de querer hacer las cosas. Están escuchando a Rafael Segura, candidato de Podemos a la Alcaldía de Villarucas, en esta segunda entrevista que estamos realizando en la emisora municipal a todos los candidatos. Rafael, en el caso de ser elegido alcalde, ¿cuáles serían los temas a los que daría prioridad y qué medidas tú? Vuelvo a situarme en el principio. Yo te puedo ahora hablar aquí y desde Podemos de cuáles son todas nuestras, digamos, prioridades. Podemos hacer otro enlatado, pero puede ser que no sean prioridades para algunos de los sectores o para algunas de las personas que nos están escuchando. Lo primero que tenemos que hacer es crear puntos de encuentro, crear puntos de encuentro para que las personas, los habitantes de este municipio, pues tengan no solamente opinión, sino que tengan poder de decisión en cuáles son los elementos o las problemáticas que queremos resolver y cómo resolverlas. Nosotros podemos hablar y podemos decir que para mí, por ejemplo, puede ser prioritario, pues, solucionar el problema del tráfico que tenemos todas las mañanas. Yo puedo decir que para nosotros es prioritario resolver las problemáticas que tenemos con la montaña de Aruca, con el mercado municipal, una plaza que no funciona, que no tenemos abierta. Podemos hablar de muchísimas problemáticas que se dan en el día a día y en el diario. Pero hay que establecer un orden y hay que establecer las medidas como acometerlas. Nosotros las hemos estado proponiendo. Creemos que se puede desbloquear el tema del mercado municipal. Creemos que se puede solucionar los problemas de alumbrado con los continuos apagones que tiene este municipio. Creemos que se puede mejorar muchísimo en parques y jardines, en participación ciudadana, en bienestar social. Muchísimos temas, pero tendremos que sentarnos y entre todas y entre todos decir, oye, también con un punto de solidaridad, pues, acordar. Vamos a atacar este problema. Vamos a ir a este orden. Y estas son las medidas entre todos. Porque vuelvo a lo que decía al principio. No es un consejo de 21 sabios. Nosotros lo que tenemos es que canalizar y tenemos que gestionar lo que los vecinos y vecinas demandan. Y en eso es donde estamos volcados. Pero efectivamente hay una serie de problemas. Igual después hablamos y profundizamos sobre ellos, que son acuciantes para todos los vecinos. En relación a lo que comenta, es importante conocer la situación económica del ayuntamiento y del municipio general. ¿Cuál es su punto de vista en relación a este tema, respecto a la situación económica? Los números son evidentes. La situación económica del ayuntamiento-institución, tenemos que hablar de que el ayuntamiento está saneado. El ayuntamiento tiene un superávit, tenemos una cantidad de millones en el banco sin poder tocar, puesto de estas leyes. Pero eso no significa que sea una situación económicamente buena del ayuntamiento. Porque esta generación de superávit tenemos que obedecer a una mala gestión. Por ejemplo, en mi casa, y la gestión, digamos, doméstica de cada una de las personas, pues tenemos unos ingresos, tenemos unas demandas, tenemos unos gastos y tenemos que equilibrar. Y ahí podremos decir nosotros si ahorramos y tenemos superávit o no. Pero cuando estamos con dinero en lo público, lo que tenemos que ser serios con los proyectos y lo que ejecutamos. Entonces, los ingresos y los gastos tienen que casar. Lo que no se puede entender es que un ayuntamiento pueda tener un superávit. No pueda tener, y también somos conscientes de que no debe tener un déficit, pero no puede tener un superávit a final de año. Algo habremos hecho mal. Proyectos. Por ejemplo, en este último año nos han quedado más de 10 proyectos sin ejecutar, que al final, para no perder el dinero destinado a ellos, pues han dedicado, o lo han querido destinar, o lo quieren destinar. Porque todavía tengo la duda si lo han destinado al asfaltado de calle. Tengo la duda porque yo cada vez que paso por numerosas zonas del municipio, pues parece que tengo una orquesta dentro del coche. de la cantidad de valles y del revalle en lugar de lo que es el acondicionamiento del asfaltado. Rafael, si nos agota el tiempo para ir luego a la parte concreta de las acciones que yo haría en distintas áreas del Ayuntamiento, le pregunto sobre las claves de la campaña electoral y cómo la están desarrollando. Las dos preguntas en una. ¿Cómo se está desarrollando la campaña, las claves que están llevando a cabo desde Podemos en esta campaña? Bueno, lo estamos desarrollando pues como siempre hemos hecho. Nosotros, se lo comentaba a Epi antes, fuera de micrófono, a mí esto de 15 días, estar vendiendo un programa, estar vendiendo una serie de ideas, me parece fuerte, lo digo. Y son también cuestiones que tengo dentro, en el interno del partido. Me parece fuerte que tengamos que vender un proyecto en 15 días. La gente nos conoce. Hemos cuatro años trabajando y la gente sabe lo que hemos defendido y sabe el proyecto que entre todos hemos construido. Y eso es lo verdaderamente importante. Cuando un proyecto es colectivo, pues no tienes que estar con esa preocupación, con esas prisas, con esa legión de militantes yendo de un barrio a otro, corriendo, para explicar algo que has tenido por cuatro años, para ir enlazándolo y diciéndolo, ¿no? Entonces, nosotros la campaña electoral la estamos llevando por redes sociales, estamos volviendo a ir a muchos de los barrios. Ayer estábamos en el Trapiche, hoy estaremos en la plaza de Cardones, comentando, acercándonos e interactuando con las personas, pero sin forzar situaciones, sino como un elemento natural, porque es lo que siempre hemos hecho y en esa disposición estamos. Luego, también, es verdad que nos hubiera gustado algún elemento más. Damos las gracias a Radio Lucas por tener esta participación y poder exponer las líneas y las inquietudes para que llegue más la gente, pero hubiera sido deseable también tener un debate, también, en esta misma radio municipal entre todos los candidatos. Es más, ha habido propuestas del foro siglo XXI en hacer un debate con los candidatos, que al final han tenido que suspender porque la mayoría de los partidos políticos que se presentan no confirmaban ni decían o tenían interés en hacer ese debate. Por lo tanto, al final, en el andar se va conociendo todo el mundo y se va viendo retratado todas las formaciones políticas. En estos 10 minutos que nos quedan, nos gustaría saber su perspectiva y la de su partido en temas concretos. ¿Qué acciones desarrollaría en bienestar social? Volvemos otra vez al inicio, ya sea en bienestar social o en otras cuestiones. Lo primero es tener en cuenta a las personas y tener en cuenta a la participación ciudadana. Evidentemente, nosotros en bienestar social es una lucha diaria la que tenemos desde el inicio de hace cuatro años como concejales en la oposición. Quedé recordar que estamos como concejales en la oposición porque en su momento declinamos la oferta de ir con el PSOE y con Coalición Canarias. O sea, podríamos estar perfectamente en gobierno y podríamos estar perfectamente en gobierno porque en la fórmula roja nos ponían todas las consejerías, prácticamente las que están llevando Nueva Canarias ahora en la actualidad. Y yo creo que la política no es una cuestión de venir y decir, bueno, vamos a vivir de la política. La política significa complicarse, complicarse la vida. No ganarse la vida, sino complicarse la vida que es muy diferente. Por tanto, nosotros hemos demostrado ya que no tenemos por qué entrar a costa de cualquier cosa. Nosotros en aquel momento planteábamos que las personas que iban a encabezar ese equipo de gobierno no iban a dar, como así ha sido, resultados y respuestas a la problemática de la gente. Por tanto, en bienestar social hemos planteado la oficina de intermediación bancaria, tenemos planteado esa renta básica de rescate ciudadano, tenemos planteadas políticas en cuanto a que el material escolar sea gratuito para todas estas familias que tienen dificultad a la hora de asumir los gastos escolares. Una red de escuelas infantiles que también redundan en temas de bienestar social. Pero siempre digo que la prioridad la darán y la dirán los vecinos y vecinas. ¿Urbanismo? Pues en urbanismo otro tanto lo mismo. Podemos poner de la A a la Z muchísimas problemáticas y cuál sería el orden, ¿no? Desde un problema que yo creo que es esencial, que es la accesibilidad. Tenemos un municipio poco accesible con muchísimos problemas de movilidad y que tendríamos que romper esa barrera. Recuerdo también que pusimos una ordenanza sobre accesibilidad en ese caso universal en cuanto a los edificios de titularidad pública y que llevamos ese borrador de ordenanza y que nos dijeron que ese no era el camino, que el camino era crear unas mesas de trabajo y que nos lleváramos propuestas en concreto para discutir. Bueno, ahí se quedó empantanado. Pero también en urbanismo tenemos cantidad de promociones inmobiliarias sin ejecutar, abandonadas en el casco y en los barrios. Y tenemos también muchos solares abandonados. Yo creo que tenemos que ir solucionando todos esos problemas. ¿Medio ambiente? Medio ambiente es otro caballo de batalla. Tenemos un medio ambiente totalmente descuidado. Simplemente con mirar el paisaje que tenemos a nuestro alrededor, un paisaje de solares abandonados, de terreno partido, pues deja muchísimo que desear en esa materia. Y si queremos un turismo, un desarrollo turístico, un desarrollo también sostenible en el municipio, pues tenemos que trabajar no solamente desde el punto de vista de mejorar el medio ambiente, sino también la gestión del bienestar animal. ¿En cultura y festejos? Cultura y festejos que suelen meter todos en el mismo saco y que nosotros solemos diferenciar. En cuanto a festejos, como institución debemos de seguir promoviendo las dos, las tres festividades institucionales. Pero en cuanto a las festividades o las fiestas de los barrios, pues deben ser los vecinos los que vayan, digamos, dándole vida a esas fiestas. Y como ayuntamiento lo que tenemos que estar es no poniendo trabas, sino colaborando con todos ellos y con todas esas comisiones de barrio que trabajan por sacar las fiestas de sus barrios, de sus localidades para adelante. En cuanto a cultura hay que trabajar muchísimo. Tenemos muchísimas personas en este ayuntamiento, pues con un bagaje cultural y con un enriquecimiento, digamos, cultural tremendo. Y solamente es ponerlo en valor. Y ahí el ayuntamiento lo que tiene que hacer es simplemente colaborar y estar a lo que demande todas estas personas que son muchas y que están ligadas al mundo de la cultura de una forma importante. ¿Nos quedan cinco minutos? ¿Recursos humanos? Bueno, de recursos humanos pues nos podemos comer los cinco minutos aquí también. Saben que tenemos una relación de puestos de trabajo recientemente aprobada, después de haberse anulado por sentencia una anterior. Pero lo más triste de todo es que la organización de este ayuntamiento en cuanto a los servicios que debe de prestar y en cuanto a los trabajadores, pues la han sacado en un decreto hace dos meses. O sea, llevamos cuatro años que los que digamos rigen los destinos de este municipio no han sabido o no han querido reorganizar u ordenar las áreas de trabajo de este ayuntamiento. Lo triste es que tarde casi cuatro años, porque ya digo que hace prácticamente un mes, han sacado ese decreto con una nueva reestructuración o reorganización de las áreas de trabajo en el ayuntamiento. Por lo tanto, yo creo que la relación de puestos de trabajo tiene que ser consensuada con los trabajadores. Esta última misma que se ha aprobado, todos los trabajadores no la conocen y eso me parece grave. Y nosotros seguimos demostrando que no estamos aquí por un tema electoralista. Si así fuera, hubiéramos votado a favor de esa relación de puestos de trabajo o bien nos hubiéramos abstenido. Somos la única organización o formación política que votamos en contra. No, porque nuestros trabajadores merezcan una relación de puestos de trabajo, sino que tiene que estar consensuada con todos ellos, trabajada con todos ellos y que no ponga en compromiso la estabilidad presupuestaria del ayuntamiento. Cosa que hasta el mismo equipo de gobierno la pone de entredicho porque rompieron el pacto de gobierno en esa aprobación, puesto que una de esas organizaciones que forman el triunvirato, pues se desmarcó del voto a favor y se estuvo. Nos quedan otras áreas, pero reservamos el último minuto para el mensaje que transmite Podemos a la ciudadanía. Me gustaría también preguntarle qué resultados espera obtener del 26 de mayo. Bueno, yo como buen entrenador de fútbol salgo todos los partidos a ganarlos y puedo estar perdiendo 4-0 o 6-0 en el minuto 90 y voy a seguir ayudando a todos los jugadores porque soy capaz de que podamos remontarnos. Entonces, los resultados serán los que dicten la ciudadanía, los que dicten los aluquenses y lo que animo es a que todos y todas participemos. Y la siguiente pregunta... La última, pues aprovechando el minuto y medio que nos queda, ¿qué mensaje quiere transmitir a la ciudadanía? Bueno, el mensaje es evidente. Llevamos los últimos años, sobre todo estos últimos 4 años, pues quejándonos de que la cultura no se potencia, de que el deporte ha sido abandonado con instalaciones que no responden a nuestros deportistas, sin ordenanza, que regulen ese tema, con una relación de puesto de trabajo y una reorganización en el ayuntamiento, pues de esta manera. Nos quejamos también de que no tenemos un mercado municipal, nos quejamos también de que la montaña de Aruca está paralizada, de los problemas de tráfico, de que el sector primario está abandonado, de que no hay desarrollo turístico, de tantas y tantas cosas que lo que preguntamos y lo que planteamos es darnos la oportunidad. Ese es nuestro lema. Porque lo que siguen es... Tenemos dos opciones. O que nos den la oportunidad y poder demostrar que somos capaces de revertir la situación en este ayuntamiento o seguir con las mismas caras. Porque además es que nos proponen las mismas caras. Rafael Segura, candidato de Podemos a la alcaldía de Aruca. Gracias por acompañarnos. Y por tornarnos el programa de Podemos para estas elecciones municipales un saludado y un suerte como el resto de formaciones políticas. Pues muchas gracias. Nos vemos en las calles. Quedan tres segundos para la tos de el mediodía. Concluimos Aruca 26M en esta nueva edición. Mañana volvemos con un nuevo candidato a partir de las once y media de la mañana. Saludos.